... Operadoras desmintieron a la Ministro Montero. El Gobierno distorsiona la realidad. Bueno, la verdad que las escuchamos atentamente. Cada una de ellas no eran que recién ingresaban a trabajar en desarrollo social, sino que muchas de ellas, inclusive, habían ganado por concurso el cargo que ocupaban. Y hace más de 10 años que estaban en esa actividad. Así que realmente fue muy interesante escuchar la problemática que cada una nos planteaba, que era muy parecida a los que nos plantearon operadoras que fuimos nosotros buscando hablar con ellas en forma individual. La falta de la posibilidad de capacitación, de la cual cuando nosotros convocamos a la Ministra de Desarrollo Social, ella aseguraba que muchas de las operadoras no querían capacitarse. O sea que cuando llegaban las capacitaciones se negaban por distintas causas. Ellas nos explicaron por qué de la negativa. Nosotros la interpretamos y la vamos a manifestar en su momento a quien corresponda. Y distorsiona la realidad aquellos que tienen que bajar políticas más claras, que sí es desarrollo social o que en realidad sería el Gobierno de la provincia, que yo creo que no tiene políticas claras ni tampoco planificación al respecto.